En su trono, adorándole y mirándole cara a cara y diciéndole, papá, te adoramos y te bendecimos, porque simplemente eres Dios, el Rey de la creación, el Rey de tu vida, el Rey de mi vida, el Rey de todo lo que existe, amén. Denle fuertes aplausos al Rey, y comenta más despido de ustedes, pero comenta, nos despedimos, saltando, brincando, y adorándole a él, así que pónganse de pie. Abre esas manos. Más que tierra firme, me impresionaste. Más que el mundo eres, amor, confío en ti, tu salvación. No me callaré, no me detendré con la falsa, publicaré. Cantaré de amor, que resuelve todo el universo. Cantaré de amor, que se escorte en el áudio, pero cantaré de amor. Cantaré de amor, que resuelve todo el universo. Cantaré de amor, que se escorte en el áudio, pero cantaré de amor. No sé cómo eres, amor perdido en ti, en tu salvación No me caeré, no me detendré, no me detendré, no me detendré No me caeré, no me detendré No me detendré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!